El Black Friday ha llegado a ahogar como Ultrasan en Barranca Bermeja, así lo confirma su administrador Gregorio Ortiz de Palsa. Este es una serie de descuentos que se hacen para el último viernes del mes de noviembre de cada año que se viene haciendo a nivel mundial y nosotros como Ultrasan nos hemos ido vinculando en los últimos años. Entonces aquí se presentan unos precios, unos artículos con unos precios especiales, precios que difícilmente los vuelven a encontrar. En distintos productos, en equipos de sonido, en neveras, en televisión, en aires acondicionados. Estos son algunos de los artículos ofertados a rebajados precios en este Black Friday. El aire acondicionado de 12.000 BTU o de un caballo como llama la persona, la gente, Inverter, Elgin, antes costaba de contados 2.200.000, hoy vale 1.500.000. De 18.000, caballo y medio, antes valía de contados 2.900.000, hoy vale 2.100.000. Un aire de 24.000 BTU de 2 caballos, Inverter también, antes valía 3.400.000, hoy vale 2.500.000. Y así sucesivamente hay igual de descuentos en lavadoras, en equipos de sonido y en televisión. Es una oportunidad, verdad, muy especial a la cual invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que se haga presente para que aproveche estos precios. Los precios de los aires que acabo de dar vencen el próximo sábado. Los otros de lo que ya es resto de líneas vencen el día 3 de diciembre. O sea, tenemos la, repito, la oportunidad de que los clientes se acerquen y se beneficien porque en última ese es el objetivo de la cooperativa, que se beneficie a los asociados. Hogar con Ultrasan de Barranca Bermeja los espera a todos para favorecerlos con estas rebajas del Black Friday.